Buen público que estamos acá frente a ellos, vamos a recibirlos con los aplausos que amerita Fuerte, fuerte los aplausos y bienvenidos una vez más a la Dirección Regional de Agricultura Fuerte, fuerte los aplausos y bienvenidos una vez más a la Dirección Regional de Agricultura Fuerte, fuerte los aplausos y bienvenidos una vez más a la Dirección Regional de Agricultura Fuerte, fuerte los aplausos y bienvenidos una vez más a la Dirección Regional de Agricultura La dimensión regional de agricultura viene siendo capitaneado por el ingeniero Romel Teña y conduciendo a su equipo de trabajo, a su equipo de profesionales desde nuestra plaza principal de Huamonga. Dirección que trabaja sobre todo con el sector agrario, con el sector agropecuario. La dimensión regional de Huamonga 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 La dimensión regional de Huamonga